Hacia las 4 y 20 de la mañana del sábado 19 de noviembre se registró un accidente en la Ruta del Sol en el sector conocido como Paraguay en el perímetro 51. El cuerpo de bomberos junto a la Policía de Carreteras de Sabana hicieron presencia en el lugar para atender la emergencia e iniciar labores de extracción del vehículo de carga pesada. Por fortuna, solo se registró un herido quien fue llevado al Hospital de Sabana para recibir valoración médica. También en la mañana del domingo 20 de noviembre se presentó un grave accidente en el sector conocido como La Japón en la vía que comunica a Sabana de Torres con San Alberto en la Ruta del Sol, dejando como saldo a una persona muerta y un herido quien fue atendido por paramédicos y trasladado posteriormente al Hospital del Municipio de Sabana. Al parecer, las dos personas se movilizaban en una motocicleta cuando perdieron el control del vehículo generándose el siniestro.